Cuando estaba dispuesto a todo, me dices adiós, me dejaste hablando solo, con un inmenso dolor, y las lágrimas que caí, lastimaban mi amor, eran espadas que atravesaban a mi pobre corazón, te vi partir, y a lo lejos, golpeabas a ver, solamente te adjuraba, llegar tarde con él, y con un tonto ahí quedé, recordando el ayer, la noche aquella que te entregaste a mi, por primera vez, yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía, cuando enteré mi frase, tú me decías, que no lo querías, solo sé, que te vas con él, porque no supe merecer, lo que me ofrecías, en la batalla, aunque quedaste pendiente, por que yo regresaré, serás mía para siempre. Yo no sé, si ya te olvidaste, que fuiste mía, cuando enteré mis frases, tú me decías, que no lo querías, que no lo querías, solo sé, que te vas con él, porque no supe merecer, lo que me ofrecías, lo que me ofrecías, en la batalla, aunque quedaste pendiente, porque que ya regresaré, serás mía para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!